Continuamos en el espacio de entrevistas, estamos junto al senador Rodrigo Paz de Comunidad Ciudadana. Nos saludamos y estábamos con él conectados a través de las redes sociales. Muy buenos días. ¿Cómo estás, senador? ¡Qué gusto! Muy buenos días, un fuerte saludo para ustedes, especialmente a la gente cochabambina y a todos que se encuentran en los bloqueos, con los cuales estamos enseguida en comunicación, me andan informando de todos los pasos y estamos intentando ayudar de la mejor manera, pero es una pena, una pena y toda la solidaridad con toda la gente y el país no se merece tanto dolor, tanto daño, tanto perjuicio para la gente. La inflación este año al parecer va a superar el 5%, y de hecho ya es evidente, por lo menos este mes de octubre ha sido nefasto, nefasto para los cochabambinos y cochabambinas que ven mermada su economía y mucha impotencia existe al no poder trabajar. Lo único que le pide la gente al gobierno central es que den condiciones para poder trabajar, pero esos intereses personales realmente perjudican. Senador, le voy a solicitar un criterio respecto a lo que ha sucedido ayer con los videos que se han viralizado sobre lo que ha ocurrido en el trópico de Cochabamba. Principalmente en el enfoque que queremos saber qué es lo que opina, qué está detrás de todo esto. Porque no se hacen las cosas por nada, ¿no es cierto? Siempre hay cálculos políticos. ¿Cuál es el trasfondo? Unos, le comento, a través de las redes sociales nos dicen, bueno, esto es para que el expresidente Evo Morales pueda salir del país, retener el aeropuerto, tenerlo expedito para sacarlo a otro país. Otros dicen, este es un gran plan orquestado por el movimiento al socialismo para acallar las voces de protesta en torno al tema de los carburantes, al tema de los dólares, etc. ¿Qué opina al respecto? ¿Qué es lo que está detrás de todo esto? Bueno, está claro que en los siguientes días Evo está buscando generar un escenario donde uno de los dos se tiene que ir. O se va el presidente o se va Evo. Punto uno. Punto dos. Detrás de Evo, al igual que detrás del presidente, solo con plata legal, solo con recursos legales del Estado, es cerca de 140 mil millones de bolivianos que se trabaja cada año. O sea, no solo que eres presidente, sino que manejas una ingente cantidad de recursos económicos y tienes un poder ilimitado en cuanto a recursos económicos. Tercer aspecto a esta crisis, tienes que sumarle el hecho de que el sistema judicial ya no responde a algún bloque específico. Antes se tenía una relación más directa del sistema judicial con el Ejecutivo Nacional, esa era la lógica. Ahora el sistema judicial está respondiendo a sus propios intereses. Por eso indican que es muy complicado que vayamos a tener las elecciones judiciales en diciembre, cosa que le convendría a Evo Morales para poder, con los actuales responsables de la justicia, habilitar su Congreso laucaeñe más habilitarlo a él como el presidente máximo. Y te habrás dado cuenta que ayer a la 9ª División entraron unos señores, las Fuerzas Armadas no hicieron nada, sacaron dos vehículos que estaban bajo la supervisión de la 9ª División, los quemaron, y la policía también llegó, hizo su vuelto de reconocimiento y de ahí se fue, se escapó del chapare. O sea, las Fuerzas Armadas y la policía, que son las instituciones llamadas para el orden, están haciendo un mínimo de esfuerzo en función de las faltas de garantías, de si actuaran en orden para poner orden en el chapare, saben que las consecuencias serían diferentes. Por ende, si tú ves, es una característica, primero, resumo rápido, la lucha entre dos factores que uno se tiene que ir, que es lo que están obteniendo, es lo que quieren ver. Segundo, una justicia que ya no hace caso a nadie, hace caso a sus propios intereses. Tercero, el tema de las judiciales en diciembre, que Evo no tiene interés de que se lleven adelante para que se queden los mismos, y ahí habría la condición de que le habiliten su candidatura y le habiliten el Congreso de la UCAEñe. Y cuarto aspecto, que ni las Fuerzas Armadas ni la Policía Nacional está asumiendo su rol de conducción del ordenamiento de la Bolivia de hoy, sino más bien está haciendo pistas para otro lado en vez de actuar y resolver los temas que se están tratando de fondo. Bueno, ante esto también tenemos otro panorama. Por ejemplo, se cambió al alto mando militar, también al de la policía, y también tenemos a un nuevo fiscal general del Estado. Se mueven algunas piezas, ¿no es cierto? ¿Qué conllevaría esto? Mire, lo más chistoso es que cuando, ante estos casos ya de putrefacción, de momento ya crítico del sistema democrático, porque esto ya está podrido, esto está podrido a todos los niveles. Entonces, entre la pudredumbre están dos señores queriendo quedarse dueños de algo que está destrozado, que no tiene ninguna perspectiva. Y como bien tú indicabas sobre el tema inflacionario, la economía está en un momento muy, muy difícil. Cuando la señora Yanine Áñez asume presidencia, había una crisis política, pero no crisis económica. Hoy día tenemos crisis política y crisis económica. O sea que, por mucho que se fuera el presidente Arce, se fuera Choquehuanca, el que vaya a suplir desde el Senado, va a tener un proceso muy, muy complicado, porque el escenario es muy malo en política y en economía. Y sin embargo, mira tú, los que deberían estar llamados a dar esperanza, oxígeno, renovación, cambio en los liderazgos, es la oposición, que es una oposición vieja, es una oposición de los últimos 30, 35 años, y que no le da esperanza, no genera nuevos debates, sigue en la misma ruta equivocada con la cual no pudieron ganar elecciones en el pasado. Y espero, te dejo este trato para que le puedan hacer seguimiento, que esa oposición no quiera y no vaya a incumplir la ley. Tú sabes que en senadores se elige presidencia desde la mayoría, desde la fuerza de mayoría. Y en este caso, por muy dividido que esté, es el más. El más tiene que resolver quién será su candidato. Pues hay una tentación desde la oposición de incumplir esa normativa y querer quedar en una presidencia del Senado. Imagínate tú, mirá esta forma poco ágil de pensar la oposición. Si subiera alguien de la oposición a la presidencia del Senado, en pocos meses más se cae la economía nacional y el masismo llevo, van a decir con toda contundencia, ahí está, esa es la derecha, que gobierna tres, cuatro meses y que tiran la economía abajo, tiran la democracia abajo. Y en agosto del próximo año vas a tener a alguien, a Guaevo o a alguien más de su sector, ganando las elecciones como pasó con la señora Yanine Áñez y Héctor Arce. O sea, sigue siendo una oposición miope, que no ve a mediano y largo plazo. Y esto es lo que tenemos que debatir, porque creo que es una gran oportunidad que se genere renovación, un cambio y esperanza para el país sobre esta locura de estos dos actores que solo se están suicidando y quieren suicidar a la patria con sus conflictos personales. Bueno, a propósito, usted ha tocado un tema muy importante y que lo han tal vez visibilizado muchos opositores concordando de que tiene que haber una propuesta clara, pero a partir de la unificación de la oposición, ¿se puede lograr esto? Mira, si los liderazgos que han estado los últimos 25, 30 años le dan una oportunidad a la renovación y cambio, yo creo que se puede. Imagínase con todo el conocimiento, experiencia que tienen, ya están 30, 35, 40 años en la política nacional, que puedan dar y hacer un buen equipo futuro entre juventud, experiencia, pues yo creo que se puede dar tranquilamente. El problema es que no dejan, es como si fuera un club especial, es un club que toda la vida se han repartido, ahora te toca a ti, ahora te toca a ti, ahora me toca acá. y claro, cuando están en ese club, lo único que hacen es que te invitan para algún matrimonio, algún bautizo, pero no eres parte del club y no nos interesa ser parte del club, pero creen que a través de ese club de amigos de los 30, 35 años que han llevado adelante el gobierno y varias veces con acuerdos con el MAS, pues hoy día necesita un giro, un recambio, oxígeno, renovación, y creo que se puede lograr, pero claro, se requiere mucha grandeza por parte de ellos. Sí, sin duda alguna madurez política, alguien utilizaba esa famosa frase, pero bueno, le agradezco por su participación, aquí en Cochabamba, le reitero, estamos en una situación de indefensión, muy, muy preocupados, afligidos, porque la economía va mermando, los productos de la canasta familiar ya no se encuentran a los mismos precios, tenemos una fiesta de por medio muy importante, la de Todos Santos, que movía a la economía de sobremanera, había un dinamismo económico muy importante, pero que ahora se ve interrumpido justamente porque no llegan los insumos necesarios para armar las famosas mesas para nuestros dipuntos, hay un descontento generalizado, pero bueno, así estamos viviendo producto de estos conflictos, una vez más que protagoniza el movimiento al socialismo, ya lo tuvimos a principio de año y una vez más con pérdidas millonarias, casi mil millones de dólares en afectación. Muchas gracias por su participación en el senador, hasta otro momento. El agradecido soy yo y hay un mensaje que el pueblo cochabamba y boliviano tiene que tener claro, el boliviano que le hace daño a otro boliviano no es un buen boliviano, Evo le está haciendo mucho daño al país, ya basta de fanatismos, basta de estar en una suerte de mesías, porque lo que está ocurriendo ahora es un suicidio de una región del país y por ende un efecto muy negativo a toda la patria. Cierro con estas cifras para que las tengas tú. En Colombia, el año pasado, 2023, 13 mil 400 millones de dólares de inversión pública. En Chile, 22 mil millones de inversión extranjera, extranjera en Chile. En Brasil, 150 mil millones de inversión extranjera. En Bolivia, no llegamos ni a miles, solo 249 millones de inversión extranjera en Bolivia. Eso quiere decir que nadie confía en nuestro país. Eso quiere decir que lo que está haciendo ahora Evo Morales y Arce, está logrando sus puntos, está aislando a Bolivia, está aislando de la inversión, está aislando de un mejor futuro. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente, el senador Gentiles Televidentes, Rodrigo Paz, nos ha acompañado en esta oportunidad para hablarnos acerca de la coyuntura que se vive en el país. 8 con 30 minutos exactamente en el reloj.